El nado sincronizado es una disciplina que mezcla danza, gimnasia y natación. Para mí, uno de mis deportes preferidos. Por eso, hoy aquí en Panorama vamos a conocer acerca de este. Cuéntanos, ¿qué es el nado sincronizado? Bueno, el nado sincronizado es una disciplina deportiva en el cual se mezclan movimientos de danza, de gimnasia, mucho ritmo, mucha coordinación entre todas sus deportistas. Es uno de los deportes en donde se necesitan como todas las habilidades, ya que ellas además de coordinar, escuchar la música, ir al tiempo con todas las deportistas deben desarrollar velocidad, fuerza. Ellas hacen muchas figuras con las piernas. Tenemos veleros, verticales, grullas invertidas. Hay competencias de figuras donde todas las categorías pasan a ser unas figuras reglamentarias. Además, lo que ya conocen ustedes como solo, dúo, equipo, equipo combinado y rutinas técnicas cuando ya son mayores de 18 años. Bueno, María Alejandra, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este deporte? Bueno, yo llevo acá en nado 7 años, he competido a nivel nacional, he entrado varias veces a selección Colombia, he ganado medallas. ¿Qué es lo más difícil de este deporte? Lo más difícil, bueno, pues lo más difícil de este deporte es como mantener la expresión y seguir como si estuviera feliz cuando uno en realidad está súper cansado y pues cuando ya, un traje de alta de uno ya no puede más. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor de todo, pues no, uno no sabe cómo explicarlo. Es muy lindo estar en este deporte siempre y cuando a uno le guste.